El incidente se presentó el pasado domingo 7 de julio en la vía San Gil, Bucaramanga, sector conocido como El Lachón, donde un trato camión que transportaba a chatarra presentó un incendio en su carrocería. Este caso se registra después de las 10 de la noche, kilómetro 18, San Gil, Bucaramanga, jurisdicción del municipio de Curití. La Policía Nacional pide el apoyo al Cuerpo de Bomberos de San Gil, unidades del Cuerpo de Bomberos de Curití se desplazan por la falta de equipamiento, son apoyados por nuestra institución con una máquina extintora. Sin embargo, ya la población civil está haciendo la intervención con una retroexcavadora, bajando este material que echa a chatarra del vehículo y se logra precisamente contener las llamas, de esta manera evitar la propagación para la destrucción total del vehículo. Si bien es cierto que ocurrieron pérdidas, pero realmente de acuerdo a la magnitud de la emergencia no superan una mayor cuantía y se logró salvar, como le decía anteriormente, el vehículo en su totalidad prácticamente. Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades. Es materia de investigación ya que de acuerdo a la versión que da el conductor del vehículo y las unidades que participaron en la emergencia, este vehículo estaba estacionado en un sitio donde se encuentran restaurantes y hoteles para los conductores de vehículos pesados. Por lo tanto, es de indagar e investigar por qué se originó precisamente esta emergencia dentro de la carrocería del camión que se encontraba estacionado.